Las telenovelas, Adin Farah y Gulsemal que salieron a la luz en las redes sociales, una vez más nos recordaron una realidad. En el mundo de la televisión ha llegado a su fin una temporada y se están tomando decisiones sobre las series de televisión. La serie Adn Farah, mi nombre es Farah, continuará en la segunda temporada y se dice que hay una garantía de 26 episodios por ahora. El destino de la serie Gulsemal es incierto, pero el gasto de Fox Televisión en este proyecto enfurece a la audiencia. Los proyectos de Adn Farah y Gulsemal, ambos emitidos en el mismo canal, pueden acercarse a los índices de audiencia promedio, pero no pudieron hacerlo, aunque se esperaba que obtuvieran índices de audiencia mucho mejores. Adn Farah hizo el final de temporada con su episodio 14 y seguirá su camino en la próxima temporada tras el gran interés que ha recibido desde el extranjero. La serie de televisión Gulsemal también fue un proyecto que ganó reconocimiento en el exterior, y su destino es muy curioso. No está claro si Gulsemal estará al aire en la segunda temporada, pero la audiencia definitivamente quiere que se transmita. Cabe destacar que ambas series estuvieron en el top 3 de la lista de las series de televisión más populares elaborada por Adva Televisión durante la semana del 22 al 28 de mayo. La serie Yal Sapk, Golden Boy, que marcó la temporada con sus ratings, vuelve a encabezar la lista. Esto es normal y aceptable. Sin embargo, hay algunas producciones que no pudieron incluirse en esta lista a pesar de recibir calificaciones mucho mejores. Cuando se consideran estas series de televisión campeonas de rating, se puede ver que los proyectos de Advin Farah y Gulsemal han hecho un trabajo muy exitoso en las redes sociales a pesar de sus ratings cercanos al promedio. Por supuesto, esto prueba otro hecho. No existe tal cosa como que una serie muy querida en las redes sociales logre muy buenos resultados en las calificaciones. En la investigación realizada durante la última semana, las calificaciones de Yal Sapk, KZ LSK Sherbeti, Cranberry Sherbet, Ailey Us KZ Kardesh, Three Sisters, son bastante buenas en la lista de series de televisión más populares. Sin embargo, es difícil decirlo para otras producciones.